bueno amigos aquí estamos con otro vídeo muy lindo yo tenía años de querer venir aquí estamos en los riscos de momostenango más o menos nos hicimos cuatro horas en carro pero los días normal son cinco horas esto viene siendo como una cosa arenosa pero a la vez viene siendo como una arena brillante viene siendo como familia de las estalagnitas y está la estalagnita y estalactita enfocarme sólo a mí nada más ya ahorita porque el vídeo es entonces estamos más o menos en el parque nacional de los riscos momostenango estamos a una altura de 2200 metros es una es un lugar muy bonito por lo menos les enseñamos una parte para que ustedes se motiven para que ustedes se motiven y vengan a pasear acá porque se la van a pasar bien el clima es fresco la gente lo atiende a uno hay restaurantes hay comida y de todo así que están invitados para que vengan a conocer este lugar muchas gracias